Ritmo Romántica, tu radio de baladas. El Horóscopo de Yossi, en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi Díaz Canseco. Ya llegó la hora, sí, de que conozcas tu futuro, tu destino, a través del Horóscopo del Fin de Semana. Ahora vamos a comenzar con el primer signo para este fin de semana, y este es Aries. Aries, recibes una noticia, una comunicación, una llamada que te llena de alegría y de estabilidad. Fin de semana para reconciliaciones también. Tu número de suerte es el número 5. Tauro, analiza tus emociones y no pierdas una oportunidad grande en el amor. Este fin de semana brillarás y conquistarás a quien tú quieras. Tu número de suerte es el número 21. Géminis, no te dejes llevar por chismes y habladurías que opacan tu felicidad, la envidia de los demás. No te deja ver. Piensa bien las cosas y no juzgues a alguien tan drásticamente. Tu número de suerte es el número 11. Nos encontramos ya con el signo de cáncer. Cáncer evita discusiones innecesarias y aclara las cosas con más dulzura y tranquilidad. Te reconciliarás con esa persona y te acercarás a ella. Tu número de suerte es el número 9. Leo, una sorpresa, una noticia que te ilusiona muchísimo. Toma las cosas con calma. No te trates de involucrar tan rápido con esa persona este fin de semana. Tu número de suerte es el número 20. Virgo, no evites una conversación pendiente que te aclarará el panorama, sobre todo para tu vida sentimental. Una llamada que ansiabas llega. Tu número de suerte es el número 14. Nos encontramos ya con el signo de Libra. Libra, momentos armoniosos que creías perdidos. Te sientes atraído de una persona y este fin de semana te vas a dar cuenta que te corresponde. Tu número de suerte es el número 6. Scorpio, un nuevo comienzo sentimental. No sientas miedo a involucrarte. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Tu número de suerte es el número 1. Sagitario, dejas atrás malos entendidos. Comprendes la actitud de la otra persona. Este será un fin de semana de reflexión y de comenzar de nuevo. Tu número de suerte es el número 6. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio toma las cosas con calma. Hay una persona que te busca con gran ansiedad para que le prestes atención y tú tendrás que decidir. Tu número de suerte es el número 4. Continuamos con Acuario. Acuario, hay alguien que te quiere conquistar y este fin de semana te lo va a demostrar. No te dejes influenciar tanto por opiniones de terceros. Tu número de suerte es el número 1. Continuamos con Pisces. Pisces, regresa alguien a tu vida y lo rechazas. Estás encaminada con alguien nuevo que acaba de aparecer. Tu número de suerte es el número 6. ¿Quieres amor en tu vida? ¿Buscas? ¿Quieres conquistar a alguien o recuperar a alguien que se alejó? Pues recibe tu predicción de amor diaria. Envíame un mensaje de texto al 400 con tu signo desde tu celular y cambia tu destino en el amor. De regalo te envío todas las semanas un ritual preparado especialmente para ti según tu signo. Si quieres más de mis secretos mágicos, más de mis rituales, buscas algo personalizado según tu fecha de nacimiento y, lo más importante, quieres conocer de tu futuro, mi psíquica si yo te ayudaremos. Marque el asterisco 400 desde tu celular o el 14141 desde tu fijo y cambia tu destino. También puedes ingresar ahora mismo a chateaconjossi.com y cambiar tu futuro. Yo me despido de ti, regreso mañana a las 9 en punto con mi programa especial de los domingos aquí en Rit por Romántica, tu radio de baladas.